Los que vienen tienen las puertas abiertas Para seguir el camino y beber de nuestro vino Para aprender que la vida la tienen los que caminar No hay que sentirse espiritual, no hay que dejarse engañar Si alguien tiene un amigo en esto como O simplemente ha conocido esta historia Recordará mi canción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video